¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay, ya sabéis, Final Fantasy VII Remake, que lo estamos jugando actualmente en el canal. Hoy con el capítulo 3. Hemos llegado en el tren hasta la barriada del Distrito Sector 7, me parece que es. Bueno, vamos a dar una vuelta porque quiero explorar a fondo bien, hablar con la gente y ver cómo ha quedado todo esto, que me está entrando una sensación de nostalgia al jugarlo. Yo creo que es porque toda esta parte, por lo menos, digamos, del juego, es muy muy fiel a la original, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Anda, ¿un puesto de perritos o de algo? No sé de muy bien qué es. A ver... A ver... No me he dejado hablar con nadie, hay muchas personas, pero lo único que puedo hacer es escuchar sus rumores, ¿eh? Imagino que será por aquí. Sí, 185 metros, está el destino. Vale, estos son los suburbios, ¿no? Por lo que veo, ¿no? vender despacio, estuvieron junto con las palabras deliro, lo que puedes hacerlo. Huh. Mako es la vida del planeta, ¿no? Lo que dirige esto. A único malo Jewel datasets con sus espaceres más ponderos. Yo los voy a descargar y se vuelve a una hora, como no hay nada más que hacer. Quiero decir, mirad todo ese trabajo de steel. ¿Quieres decirme que eso no es un progreso? ¿Qué? ¿Estás bien, amigo? Mako Junkie, ¿eh? Fíjitos. Bueno, otra vez han vuelto a aparecer esa especie de fantasmas, espectros, llamadlo como queráis. Nosotros vamos a dar un pirulo por aquí, a ver qué dice ahí. Muestros en la zona, los está avisando. Mejor volver. Vale. Guardias de SID, a ver qué pasa si me acerco a ellos. Vale. Que debido a una emergencia está cerrado. Muy bien. Por aquí. A ver esta chica que viene por aquí. ¿Podemos hablar con ella? No, no nos dice. ¿Puedo subir ahí? No. Vale, esto se supone que debe ser una... Centro de atención. Ah, bueno, están diciendo en la tele. Vale, vale. Vale. El séptimo cielo. Ahí debería estar Tifa, ¿no? Aquí la tenéis. Y Marlene. Yeah, right. Daddy, eres en casa. Eso es. Eso es, Angel, eh. Welcome back. Ha, 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 ha. Have you been a good girl? Yeah, I've become a Tifa. Oh, sí, ¿ Seré? Sí, sí, sí. Ha, ha, ha. ¿Has conseguido? ¿Dónde te sacaste? No me acuerdo la última vez que vi un real. ¿Huh? ¿Qué hermosa? ¿Cuándo te salió tan pensado? La gente puede cambiar. Ha sido cinco años. ¿Huh? Necesito hablar con Barret. Bueno, chicos, pues esto es el séptimo filo. ¿Estará la máquina de pinball por aquí? ¡Eh! La máquina de pinball. Mira, Barret. Vamos a hablar con ella. A ver qué nos dice. ¡Uh! ¡Hey! ¡Barrret! ¡The hell you think you're doing scaring my daughter like that! ¡Daddy says never talk to strangers! ¡Hm! ¡That's right, honey! ¡I do say that! ¡What a good girl you are remembering daddy's lessons! ¡Hm! You know what else good girls do? They go to bed on time. ¡C'mon! ¡But I'm not tired! ¡I want to talk some more, daddy! ¡Mmm! ¡All right! ¡But just this once! ¡Uh! ¡Uh! ¡So then! ¿Qué puedo obtenerle a ti? ¡My money! ¡I'm still waiting on it! ¡Uh! ¡Braid! Se ha quedado Cloud un poco mosca, ¿eh? Ahora no le van a pagar. ¿Os imagináis que no le pagan ahora? Mira, una máquina de discos de estas. La gramola te permite escuchar tus pistas de música favoritas tantas veces como quieras. Puedes conseguir pistas de música nuevas por todo el musical. Acércate a aquellos lugares que estén indicados con un icono musical para ampliar tu colección. ¡Ja, ja, 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 ja! El tema de Tifa. A ver. No oigo nada. Ahora. Bueno. Vamos a ver qué nos tiene que decir Tifa. Va. Apartamento, no lo da ni todo, ¿eh? No. It was... Chaotic. Sorry for dragging you into all of this. It was wrong with me to put you in danger like that. I promise I won't do it again. Danger's part of the job. Don't worry about me. I'll try not to. Always happy to help stick it to Shinra. Not good at all. Apparently he was fishing for info. So, you make nice with everyone? Much as I could, all things considered. Maybe not enough for them. Good. You had me worried. You had me worried. You're not exactly a people person. I'll give you that. I saw Sector 8 on the news. It was like a war zone. The news is just another Shinra mouthpiece. I'll spread whatever lies Shinra tells them to. So, it wasn't that bad? It was. Oh, right. And here we are. Good old Stargazer Highlight. You're on the second floor. Very good. Room 201 here is where I sleep. Don't have time for much else. What with 7th Heaven and all. Not even time to decorate. Vale. Ese es el apartamento de Tifa. Este será el nuestro. Here's your room. 202. Don't worry. I already told the landlady about you. You did? Yes. Oh, I mean, I told her I had a friend looking for a place to stay. Was that too much? No. It's fine. And this? That one's, uh... No, what? It's getting late. I'll introduce you tomorrow. Mañana te lo presento. Bueno. Entremos, a ver. It's a little bare, but should be enough to get you through the night. If you want anything else, we can always get it. There's one thing. My money. My money. You guys owe me 2,000, remember? I do. And we'd love to settle up, especially since this was your first job for us, but... That's it? Sorry. We spent the rest preparing for the mission. That really is it. But not for long. I'm collecting money for filters tomorrow, so I can pay you after. And you're sure about that? Of course. As long as you help, that is. Wait. Then I'd have to pay you for that, too. Never mind. No, 2,000 is enough. That's what we agreed on, so... That'll be the price. With what you gave me, that leaves 1,500. You're the best. I'll see you Brighton early at the bar then. Thanks again for everything. Sleep tight. Tifa, con todo lo mona y simpática que es, quiere que hagamos esto por la face. Es lo que está buscando. Madre mía, parece el ronquido de un oso, eh. Parece el ronquido de un oso. Vamos a ver el vecino, a ver qué es. A ver quién es el vecino. Hey, ¿estás bien ahí? Parece como si se estuviera ahogando a alguien. Clown, stop! Get back inside! Get off me! Reunion, reunion. What are you doing to Marco? This is his apartment. He's got a few problems, but he's not a bad guy. The landlady asked me to check on him now and then to make sure he's okay. Can I ask you to do the same? Sure. 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 Vale, bueno. El pobre Marco que tenía el número 49, eh. A ver, vamos a ver si se le puede... ¿No? ¿Por qué no quieres entrar? ¿Qué no quieres? El número 49, eh. Vale, mira, aquí tenemos algo. Podemos subir por aquí, a ver. Un cofrecito. Con una cola de fénix. Muy bien. Venga, por aquí. A ver Tifa. Si está. No. Vale. Imagino que estará en el séptimo cielo, así que... Vamos a ver si podemos darle lo primero, una voltecita por aquí. Esta debe ser la casera, mejor. Bueno, ahora, tú debes estará en el cielo. Yo soy Marl, tu señora de la ciudad. ¿Y cómo te gustó el lugar? ¿Tienes de arriba del alto? Yo he estado conmigo. Yo creo. No importa. Todos los tipos vienen con todos los tipos de razones. Si te necesitas una de fénix, te daré tu mi. Puede ser de cualquier cosa, incluso a Tifa. ¿Qué es para ti? La hija que nunca había tenido. Y si te escuchas, te lo voy a sacar de tu casa. Vaya pelo tan extraño. A ver si me dice algo más. Muy bien. A ver, a ver, que veamos el mapa un poquito. Vamos a dar una vueltecita, a conocer un poco esto. A ver, por aquí. Nada. ¿Qué nos lo dice el colega? Vale, bulevar de chatarra hasta arriba de monstruos. Muy bien. Joder, cómo se ve el juego con la plataforma que hay encima. Tiene que hablar, tío. Mira, armas. Una tienda de armas. ¿Con quién tengo que hablar? Perdón. Pero está cerrada, ¿no? No sé. Sí. A ver. Sí, bueno, ahí tengo que ir. Ya lo estoy viendo. Participan en el día a día de la barriada. Vale. Me pone un icono aquí. Ah, la escalera. Vale. Eso que me indica es la escalera. A ver. Nada por ahí. Por aquí puede haber materias o acceder a alguna tienda para comprar cositas. Mira. Un éter. Vale, es cerrado. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver si por aquí nos lleva a algún sitio. No veo tiendas abiertas ni nada, ¿eh? 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 Hay un sitio donde puedo acceder. Hay un icono que pone así todo recto y luego a la derecha. Hay un espe Computer y luego a la derecha. ¿Debería ser por aquí? Sí. Tiene que ser... Por aquí no puedo subir, ¿no? No, hay un sitio, pero yo creo que ese sitio se accede desde la escalera de arriba, a lo mejor. Bueno, total, para que tenga un éter. Como está hecho la barriada, eh. Churísimo, tío. Venga, estemos en el séptimo cielo. A ver qué secuencia aquí. Realmente, nos hacen más dinero que este lugar. Y también es fácil dinero. Nos traemos nuevos filtros, cobramos los viejos, y nos pagamos. ¿Qué? Dime un descanso. No soy un negocio. Soy un soldado. Lo que es por lo que no nadie no lo hará pagar. ¿Qué dices? Por favor. Vamos con esto. Vale. Viene Tifa con nosotros. A ver, la máquina de pinball. Tienen dos, eh. Volcano... Volcano... ¿Qué pone? Volcano Boinos... O Buino... No sé. No sé. Y esta es... Gold Time Pinball. Pinball. Vale. Ah mira, está sonando el tema de Tifa. Jejeje. Venga, vamos a ver qué nos cuenta. Cada vez que nos colectemos, viendo que no traes nada, cuento que hayas cosas que necesitas comprar. ¿Bienes? Y no te preocupes, te pagaré la diferencia después. Barret está a hacer esas reglas también. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué mercenario se le ve a Claude aquí al principio del juego, eh? Todos los items que quieres, straight from the plate. No importa tus necesidades o tu budget... ¡Hola! Preparo que cambiarte tu filtro de agua. ¡Tifa, bebé! ¿Cómo estás? Estuve esperando a ti, también. Espera. No, no te lo puedo hacer con la canción. No te voy a hacer un poco de la canción. Él va a tomar tu dinero. Parece que una gran salida. Si nunca necesitas a alguien para entrar, soy tu hombre. En tus sueños, tal vez. ¿Eh? ¡Cloud! Ah... Ya que ya estamos aquí, quizás debemos hacer un poco de compra. Supongo que pueda tomar una vista. No voy a vender ninguna porque tengo poquísimas. O sea... Objetos... a ver... Estimulante. Cura de estalón... melancolía. Vamos a ver que podemos... Comprar equipos, sobre todo. Quiero, ¿eh? Armas y protección. Y hay... Bueno, tiene materias, ¿eh? Mira, tengo la materia de hielo, gelida y la eléctrica. Vale. Esta vendría a ser la materia... Contraataque, ¿vale? En el original. Porque lo que nos hace es... Simplemente permitir un contraataque, ¿vale? Entonces, voy a comprar la materia de hielo. Que cuesta 500 cuento dinero. Tengo, por cierto. No lo veo. Ah, abajo. 1538. Vale. Compro una de estas. Vale. Y otra de rayo. Que después viene muy bien. Vale. Perfecto. Vale. Cuando la sumamos de nivel, ¿veis? Electro más, Electro más, más... Vale. Perfecto. Ya está. Ah, mira. Comprar la... La canción cuesta 50. Bueno. La voy a comprar por comprarla. Pero son 50. A ver. Pociones tengo... 14. Color de Phoenix, 4. Y Antídoto. Jura estado veneno. Voy a comprar un par de ellos. Vale. Y lo demás nada, ¿no? Vale. Pues ya está. Muy bien, chaval. Muy bien, chaval. Vale. Perfecto. Venga, Tifa. A ver, entender que al principio Cloud es muy... rarito. Venga. Venga. A ver, que nos dice nuestra amiga la casera. Tifa. Venga, Marro. Tifa. Venga, tifu. Venga, tifu. Venga, tifu. Oh, ¿qué está haciendo aquí? Worka? Venga. Muy bien. Cloud está ayudando a mi colecciones. Deberías cuidar de ella. Estoy bastante bien en cuidar de mí mismo, sabes. Eso lo hago. Todavía es mejor que él, que tú. No charme, no sabiduría, gran arma, pero no habilidades. Tengo habilidades. Beleza. Estoy haciendo mi mejor. Te ves muy malo. ¿Tienes un sueño suficiente? ¿Tienes un sueño? Un buen tiempo para curar cualquier cosa, te digo. Una lección de verdad para la vida en la tierra. ¿Estoy correcta? Eso lo eres. Ahora, tu dinero. Gracias, Marl. Te cuidas de ti. No hagas nada que no haría. Vale, descansa tumbándote en la cama de tu apartamento, sentándote en los bancos situados cerca de las máquinas expendedoras para recuperar toda tu vitalidad y poder mágico. Todavía no sé si es poder mágico. A ver, vamos a investigar. Vamos a ver. Eso vendrá en el ajuste de combate. No. Vitalidad. Es que dice PM. No sé si es poder mágico, ¿vale? O punto de magia. Bueno, lo llamaremos poder mágico. La tienda de armas. Aquí es donde hay que gastar cuarto, chavales. Ahora está abierta, ¿veis? No sé si es. La tienda parece que piensan que eres bastante genial. ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres escuchar? Si eres serio en convertirse en un mercado, entonces necesitas empezar a hacer conexiones. No es lo que sabes, sino quien sabes, ¿sabes? Otra enseñanza para la vida en la tierra. Sí, conexiones te ayudan a trabajar, trabajos construyen tu rep, y más rep, te ayudan a trabajar mejor conexiones. ¿Cómo empecé? ¿Por qué no ayudarte al vecino de la ciudad? Son principalmente voluntarios, pero te vas a conocer a la gente. Muy bien, dice que le compremos al tío este, pero este tío es un poco antibiótico. Bueno, luego bajamos, vamos a ver. ¿Dónde se ha ido Tifa? Por aquí. ¿Policía vecinal? Imagino que azurrar a los monstruos que hayan por la zona, ¿no? ¿Veis? Cualquier bestia que se dense en la barriera. Son buenos tíos estos de avalancha, me cambian, ¿eh? Que desconfiado es Claude, ¿eh? Hay una nueva opción en el menú principal, mejora de armas. Accede a ella para emplear tus puntos de armas, PA, en desbloquear mejoras de tu arsenal. Las mejoras de tu arsenal se pueden mejorar desde la opción Mejoras de armas. Para empezar, elige el personaje cuyas armas quieres mejorar. Selecciona ahora a Claude con X. Tras elegir el personaje, deberás elegir el arma que quieres mejorar. Selecciona la espada mortal de Claude con X. A la derecha se muestran los puntos de armas disponibles para mejorar el arma. Vale, que tengo 10. Vale, vale, vale. Emplea los puntos de armas a tu disposición para desbloquear mejoras y optimizar el rendimiento del arma en combate. Cada arma de tu arsenal cuenta con su propio acopio de puntos de arma. Por lo tanto, es recomendable usar todos los puntos disponibles. Alterna entre las diversas y mejoras con los botones... Vale, el analógico izquierdo será ir a la cruceta y desbloquear las que prefieras. Vale. Núcleo principal. Vale. Esto me da ataque físico más 5, ataque mágico más 5, más 100 de vitalidad y daño del ataque fuerte más 5. A ver, ¿con qué empezamos? Con el modo ataque físico. Aumenta el ataque físico. ¿Esto cuánto cuesta? 4 y tengo 10. Vale. Lo bloqueo. Modo ofensivo. Daño del ataque fuerte más 5%. Aumenta el daño infligido por ataque fuerte mientras esté activo el modo ofensivo. Vale. También lo mejoramos. Me quedan 2. ¿Vale? Aquí necesito 4. Aquí necesito 4. Y aquí necesito 4. Tengo insuficientes. Ya no puedo hacer nada. De momento. Vale. Por el momento no puedo hacer nada más. Puedes activar la mejora automática de las armas para que el juego desbloquee las mejoras más ventajosas desde un punto de vista ofensivo, defensivo o equilibrado. Pulsa Triángulo para ver las mejoras automáticas disponibles. Pulsa X para continuar. Has mejorado tu arma. Hay numerosos tipos de mejoras como subida de los atributos o ranudas de materia adicionales. Al subir de nivel de un personaje y aumentar los puntos de arma máximos de su arma, sube también el nivel de dicha arma. Cuanto más aumente el nivel de un arma, más opciones de mejora habrá a tu disposición. Vale. Y estos son los ajustes de mejora. ¿Vale? Que no, yo prefiero hacer los manuales. ¿Vale? Muy bien. ¿Vale? ¿Vale? No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Vale? Vamos a hacer uno de uno mejor. Adiós la palabra a todos los que escuchan sobre la nueva ciudad de Mercantown. Entre él y Wedge, no hay nadie que no saben. Voy a marchar a través de las calles cantando tus palabras, incluso en un puerto. Así que... ¿Dónde están estos monstruos? Scrab Boulevard. Buena hunting. Hey, Cloud. I'll come with. No. I've got this. But... You don't know the way, do you? We don't. Sure thing. I know these streets better than anyone. Perfecto. Vamos a ti para con nosotros. Vale. Por ahí bajamos... A la calle directamente. No quiero bajar a la calle. Vamos por aquí. Dijo que habláramos con los vendedores, ¿no? Que son los que te ofrecen las armas. A ver... Este... A ver, ¿y qué hago? Que no me vende nada, dice. Jajaja. De hacer puñetas. A ver, este sí me vende algo. Sí, quiero entrar, pero no tengo la opción. No me dejan. Ahora, no quieren venderme nada. Cogden. Vale, por aquí. Este es el Boulevard de la Chetarra, ¿no? Vamos a darnos caña a los monstruos. Elimina a los monstruos de la barriera. A ver... ¡Hombre! Aquí hay unos bichitos. Y esto es un... ¡La Arboraz! Bueno, todos sabéis como yo que queréis cambiar la Tifa. A ver si me deja cambiar. No, de momento no me deja. A ver si vuelven a salir otros bichos. Venga, sigamos buscando monstruitos por aquí. A ver, por aquí hay alguno. Ahí. Venga, Tifa. A repartir. ABC del combate, Tifa. Tifa es experto en el combate cuerpo a cuerpo e inflige mucho daño con los ataques que encadena. Para aprovechar su potencial, enlaza ataques con cuadrado a un mantelo pulsado para desatar un ataque más fuerte. Su habilidad técnica secreta desbloquea un máximo de tres niveles de chi para potenciar sus habilidades. Y aumenta el número de golpes que encadena con su ataque básico. Venga, vamos. A repartir, Tifa. Soryuken, sí señor. Haz un Soryuken. Ahí está. Mola. Cajas de Sintra. Cajas de Sintra hay que cogerlas. Esto es una cueva, ¿no? Sí, vamos a entrar a ver. Mira, aquí tenemos por aquí una materia. La materia gelida, vaya hombre. La había comprado, tío. La había comprado, tío. Bueno, de todas formas puedo entrar en el inventario, ¿no? Equipamiento de materias. De Cloud. No, quiero equipar a Tifa, pero no me deja. A ver. ¿Cómo cambio a Tifa? Aquí. Vale. ¿Qué lleva a Tifa? Unos guantes de piel y un aro de bronce, ¿vale? Permite usar la habilidad chakra, que cura el estado de veneno y restablece vitalidad en proporción al daño sufrido. Curioso. Vale. Venga, a Tifa le vamos a poner la materia gelida, ya que tengo dos. Vale. Y Cloud, ¿qué llevaba? Cloud llevaba... A ver. Llevaba vigorizante, que es aumenta vitalidad un 10%, materia fuego y materia de curación. Vale, pues así. Venga. Sigamos. A ver, ¿dónde va el monstruito? Por ahí entré. Vale. Vamos por aquí. A ver, la otra vez me fui por ese camino. Vamos a ir por este. Allí. Vamos a poner un poquito con Tifa, ¿no? Habilidad personal de Tifa. Al pulsar triángulo, Tifa concentra toda su fuerza, es un ataque devastador. Su habilidad técnica secreta le permite manipular su chi para realizar ataques aún más potentes, hasta un máximo de tres niveles. Vale, esto ya lo vimos. Perfecto. A ver, que muero muy rápido. Hombre, miembro de soldado, ten en cuenta Tifa. Seguimos con Tifa. Cuadrado para atacar. Y el triángulo para hacer el Shoryuke. Muy bien. ¿Os habéis fijado el color de los ojos de Tifa? Tiene como un color rojito, ¿eh? Qué chulada. A ver, aquí hay algo. ¿Esto es una recompensa o algo? Dos antídotos. Que también los he comprado antes. Tiene cojones. Todo lo que he comprado, macho, lo estoy encontrando aquí. Venga, vamos por aquí mismo. A ver dónde vamos. Vale, por aquí. Había otra zona de monstruos aquí. A ver, a ver, a ver. Ah, vale. Sí, eso ya lo había visto. 29 metros. Me estoy alejando. Por aquí. No, me estoy alejando también. ¿Dónde? Ah, tengo que ir a ver a estos, claro. Estaban arriba, sí. No, me estoy alejando. Tengo que preguntarles, ¿qué les dirías? Está bien. Todo lo que tienes que hacer es mantener el buen trabajo. Lo hará más pronto, lo prometo. ¿Cómo es la espada, por ejemplo? Bien. Bien. Me encantado de escuchar. Parece que es el mejor fit para ti. Sí. Nosotros hemos estado mucho. ¿Estás bien? Estoy bien. Estaba necesito preguntar. Después de que te quedaste el pueblo... Es una historia muy larga. Tengo tiempo. ¿Por qué no te cuelme todo lo que nos intentamos hacer un poco más trabajo para ti? Eso es genial. Pues no vendría nada mal, ¿eh? Porque antes lo único que hizo fue darme una contestación muy gordo, el armero. Venga, vamos a hablar con él, a ver. A ver si ahora está más amable. A ver, chaval. Hombre, se ha disculpado y todo el armero, sí señor. A este al final va a ser amiguete íntimo nuestro. ¿El galo de la casa? Ah, bueno, contrato de publicidad, Dimaver. La puedo ver. Vale, lo que me interesa sobre todo es que se le pueda meter en materias. Mira, armas y protección. Vale. Aro de hierro, que tengo uno, ¿vale? Pulsera astral, 1600. No, es que no tengo dinero, directamente. Vale, accesorios. Brazalete de fuerza, ¿vale? Fuerza 5%. Tengo uno, que es el que llevo. Chaleco antibalas, aumenta la entereza. Bueno, defensa, vamos. 5%, pendientes. Magia un 5%, talismán. Espíritu un 5%. Pendientes del fénix. Otro que la protección de Autolázaro. Que reviva el portador si este cae en combate. El accesorio se rompe tras uso. Pues no voy a comprar de momento nada. Quizá mejor este, el de la entereza. 800, venga, lo voy a comprar, sí. Espera, espera. Antes de comprar accesorios, miremos las armas. No, eso es lo que hay, no hay más. Venga, pues el chaleco. Vale, suficiente. Vale, aprendizaje de habilidades del arma. A partir de ahora, puedes obtener nuevas armas y aprender sus habilidades. A medida que uses un arma en combate, ganarás pericia en su manejo. Si alcanzas el nivel máximo de pericia con un arma, aprenderás su habilidad y podrás usarla con todas las armas. La pericia con un arma nunca se pierde, así que intenta perfeccionar el manejo de cuantas tengas en tu arsenal. Klaus comienza su aventura sabiendo manejar a la perfección la espada mortal. Por tanto, puede usar carga perforante con cualquier otra arma. ¡Anda! Eso está muy bien. Vamos a ver si no podemos ponerla de buen uso. ¡Vamos! Vamos a conversar con Weimer. ¿Quién? El hombre que trae todas las preguntas que vienen a la watch. Nunca sabes. Podría hacer un poco de trabajo en tu camino. ¿Dónde está? Oh, debería volver al oficio por ahora. Vale. Ayuda a la policía vecinal. ¿Es ese tipo? ¡Vamos! 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 Vale, aquí podemos hacer encargos para luchar con monstruos. Genial. Encargos de mercenario. A partir de ahora podrás aceptar encargos diversos como mercenario. Si hablas con los vecinos de la barriada y otros habitantes de Midgard podrían ofrecerte algún trabajillo de tu interés. Vale. Abrimos el mapa y R2 para ver el menú de encargos. Vamos a ver. ¿Este qué dice? Un mecánico de Shinra. Ah, la materia de análisis. Este dato me ayudará a desarrollar nuevos tipos de materia. No me interesa en trabajar con Shinra. Debería saber que trabajé activamente para descargar los esfuerzos de Shinra. Estoy seguro que todos ustedes pueden apreciar el poder tremendo de materia, como la ayuda que puede ser encargado contra tus enemigos corporales. Y si después decís que no soy de tu confianza, puedes hacer lo que puedes hacer lo mejor. Lo haré para eso. ¡Excelente! Entonces vamos a trabajar juntos mientras que se sientan bien. Una vez que tengas completado tu trabajo, regresa y reporte a mí. Informes de combate. Ayuda a Charlie a completar requisitos de los informes de combate según sus instrucciones y manténle al tanto de tu progreso para desbloquear nuevos informes y fomentar el desarrollo de nuevas materias. Puedes consultar la información relacionada con nuestros encargos en el menú principal Informes de combate. Completa los requisitos dentro del periodo establecido para el encargo para recibir recompensas adicionales. Muy bien. Vale. Dijimos mapa y el botón alrededor de encargos. El asedio del frente roedor. Los ocupa de la fábrica. Fuga de meninos. A ver, ¿qué dice este? Informa de Charlie. Charlie, el joven científico de Shinra, ha pedido a Klox que colabore en su investigación. Analiza distintos monstruos con la materia de análisis. ¿Ya está? Asedio del frente roedor. Habla con el cliente que Waiber ha mencionado. El dependiente de la tienda de objetos. Vale. Vamos a hacer una misión de estas. Venga. El dependiente de la tienda de objetos. Vale. La tienda de objetos está... A ver. Este. Ahí. Vale. Este parece que solo tiene hijos para el Tifa. ¿Eh? Tienes que solo tienen hijos para el Tifa, ¿eh? Oh, ¿y tú crees que eso es divertido, no? ¿No te llamo? No te llamo. Te veo que te rompon un rato. Bueno, haz el trabajo y puedes raro. Por todo lo que me cuento. De todas formas, probablemente nesteran en la extranjera. Ahora, he escuchado que un Waiberrat y Pain se llamarán a sus amigos para la ayuda. Y el whole Rat Pack will come running just like that. Vale. ¿Lo vamos a hacer? A ver, en el mapa si nos dice algo. Era serio. Ahí. Vale. Priorizar. Me lo ha marcado, ¿no? Vale. A ver. Por aquí. Y ahora por aquí. Se supone que son ratas. No debería costarnos mucho, ¿no? Digo yo. Esto. Esto. Madre mía. A ver, ¿qué queda? Oye, se notan los espadajos ahora, ¿eh? Pero son mucho más fuertes, ¿eh? ¿Ya está? No veo ningún toser rodo. ¿Qué piensas? ¿Podemos esperar? Bueno, tres granadas. Que estoy acumulando una colección de granadas importante, ¿eh? Venga, volvamos a la tienda. A ver si con eso es suficiente. La tienda de objetos está por aquí, ¿no? Sí. No, está rara la de armas. A ver, que me he perdido. Esa es. A ver. Está la tienda de armas. La tienda de objetos está por allá. A ver. Que yo creo que me he perdido. Pues no, la tienda de objetos es esta. Vale. Me he pasado. Sí, todo recto por aquí. Vale, a ver si nos dice algo. Vale. ¿Qué tengo que volver otra vez? Entonces. A ver. Vamos a volver. A ver. Es que había que esperar un poco a que viniera, ¿no? Algo. Yo le he hecho caso a Tifa. Sí, mira. Se ven otra vez ahí. A ver. Estos parecen más grandes, ¿no? Sí, estos meten más, además. Ahí. Aquí se envergüenza. A ver. Vamos a Tifa. Venga, que reparte un poco ya. Quita mucho menos Tifa, ¿eh? Qué difícil es con ella cuando se mueven los enemigos, ¿eh? ¿Cómo se mueven los condenados? ¿Cómo mejor que solucionemos el asunto? ¿Cómo lo hago? Sí. Una carga perforante de esta. Es que los condenados me echan. Es tierra. Que me echan tierra encima. Venga, vamos a hacer el límite. Fuente cruzado. Ahí se viene. Estos han sido más duros. Sí. Ah, me hace como una especie de viaje rápido, vale, a la tienda. Vale. Estamos aquí, sí. Para hacerse publicidad, el solo. Bueno, ¿qué te dices? Me haré un tiempo, por supuesto. Te daré un poco de incentivo. Te hablaré con Weimer y mis clientes. Y a nadie que le escucha. Estás nadando en el trabajo antes de lo que sabes. Sí, claro. Ok, entonces. Eso es lo que me gusta escuchar. El 7º de la Tierra. La nueva ciudad de Mercantown en mi pequeña habitación. Puedo verlo ahora. Vamos a limpiarlo. Vale. A ver, objetos nuevos. Tenemos... Ah, mira, la ultrapocción. 100. Yo tengo 471. Tengo 3... Tengo 9. Y tiene 3 unidades. Vale. Va a bajar el precio en estas 3 ultrapociones. Por la voy a comprar. Sí. Vale. Purificadora. Permite usar magia que cura estados perjudiciales. El problema es que ya no tengo dinero. No tengo dinero ahora mismo. Así que nada. A ver, a ver, a lo mejor puedo vender algo. Vender... A ver, las materias tenía... Healy ya tengo dos, ¿no? Me da 250. No, de momento nada. Venga, acabamos. Muy bien. Pinito de mercenario. No, de momento nada. No, de momento nada. Sí, vamos al bar. Pero antes quiero hacer una cosa. Equipamiento de materias. Cloud. Es que tengo... Tengo otra espada, ¿no? ¿Dónde estaba la otra espada que me habían dado? A ver. Aquí está, la de hierro. ¿Vale? Hasta que físico... 71. Claro, es que la otra la he mejorado. Pero... Tres materias. Así que voy a tirar con la espada de hierro de momento. Vale. Y le vamos a engarzar alguna materia más, ¿no? A la espada de hierro. Tengo fuego. Curación. Punto de golpe arriba. Pues... Una de rayos. O la de análisis también me podría ver. Y así lo pruebo un poco. Vale. Vale, perfecto. Y... Tifa lleva... A ver. La materia energética. Permiso... Permite usar la vía chakra que cura el estado de veneno y le establece vitalidad en proporción al daño sufrido. Vale. Esto como... 20% de daño al uso de chakra. Bueno. Esa se la voy a dejar de momento. Y Elo también. Lo que pasa que... A ver. Con Cloud tengo... Fuego. Curación. Es que antes que fuego quizá me interesaría llevar la eléctrica. Eso es. Por los robots del Sin Ray y eso. ¿Sabes? Vale. Pues así vamos a ir. Perfecto. Muy bien. Pues nada, amigos. Buen punto para dejarlo aquí. Seguiremos el próximo día. Ya vamos a cobrarnos nuestra recompensa. Que nos hemos ganado tan honradamente. Y... Veremos a ver qué pasa. Imagino que vendrá a continuación la misión de hacer el ataque al siguiente reactor. Bueno. Lo veremos en el próximo capítulo. No estoy seguro, ¿eh? Si sigue el esquema del original, más o menos debería ser algo así. Por ahí parte nada más. Mándoos un saludo. Ya sabéis. Seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho. Cuidado mucho.